Hola a todos, desde que se lanzó los requisitos para monetizar videochores y que de esto ya pueden encontrar por supuesto un video en el canal estoy viendo que varias personas están comenzando a creer en mitos que en realidad son solo eso, mitos, no se aplicarán en la realidad pero empecemos con el mito que me parece más conflictivo y que he visto a varias personas que lo creen verdaderamente y este es uno, si cumplo los requisitos para monetizar videochores voy a monetizar de forma inmediata, no habrá revisión de contenido esto es completamente falso, es un mito, los requisitos para lograr monetizar videochores son tener mil seguidores y 10 millones de vistas de tus videochores en tus últimos 90 días y con ello lo que tú logras es poder solicitar para ser partner de YouTube, es decir, a partir del 2023 habrá dos formas, dos opciones para solicitar ser partner de YouTube la primera, la que todos conocemos es lograr mil seguidores con 4000 horas de tiempo de reproducción en tus últimos 12 meses y la otra opción o otra alternativa será lograr los 1000 seguidores con 10 millones de vistas en tus videochores en tus últimos 90 días usando cualquiera de esas dos alternativas igualmente tu canal sí o sí va a pasar por revisión de contenido donde un revisor revisará tus videos y como toda revisión pueden darte una respuesta positiva como negativa y con esto vamos al segundo mito muy difundido 2. Todo videochores es monetizable sin importar el contenido que muestra esto también es completamente falso como nos dice la hoja oficial de ayuda de YouTube el contenidochore también debe cumplir las políticas de monetización criterio de anunciantes y por supuesto políticas de YouTube ¿Qué quiere decir eso? tú debes aportar tu presencia o voz en todo o casi todo lo que duran tus videos si no hay esos aportes debes lograr la originalidad a través de lo que tú muestras en tus videos y esa originalidad será evaluada por los revisores de turno igualmente no resubir videos de terceros sin los aportes que he mencionado además de cumplir las políticas de YouTube y de anunciantes que lo resumo en como si tú crearas contenido para Disney tercer mito el conteo de los 90 días recién comenzará a contarse desde el 2023 esto es más que nada una confusión muy parecida a los que muchos creen con las 4000 horas de tiempo de reproducción en los últimos 12 meses que de eso también tenemos un video pero volviendo al tema de videochores para entenderlo imaginemos que YouTube lanza el programa para monetizar videochores el primero de enero del 2023 entonces la regla dice que YouTube contará tus últimos o recientes 90 días esto que quiere decir que comenzará a contar desde ese primero de enero 90 días atrás abarcando los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 porque repito son tus últimos o recientes 90 días cuando llegue 2023 no quiere decir que se vayan a resetear las acciones que has logrado cuarto mito solo podrás monetizar videochores no podrás monetizar de otras maneras esto también es falso como he mencionado en el primer mito en realidad eso de cumplir los requisitos de los 1000 seguidores y las 10 millones de vistas en tus últimos 90 días es solamente otra alternativa para intentar ser partner de YouTube si tú logras esos requisitos y logras ser partner como partner tendrás acceso a las otras formas de monetizar como monetizar con anuncios en los videos largos entre comillas normales, super chat, super gracias, etc. por último hay un mito que hay que aclarar si yo ya monetizo en YouTube en el 2023 no podré monetizar videochores YouTube claramente en la misma hoja de ayuda oficial dice que cuando se lance el programa oficial para monetizar videochores en el 2023 si tú ya monetizas podrás también monetizar tus videochores esa opción se te activará pero y esto es lo importante y es un punto que recién actualizaron en su hoja de ayuda es que los que ya monetizamos tendremos que firmar o aceptar el nuevo contrato para partners recién cuando se firme o se acepte ese contrato nosotros que ya monetizamos desde hace buen tiempo podremos monetizar videochores lamentablemente no tenemos una vista previa ni mayor información de cómo será ese nuevo contrato pero es algo que sí va a suceder y que también dicen lo irán explicando en los siguientes meses y bien estos son por ahora los mitos principales que estoy viendo que varias personas creen que son ciertas y como ven son solo mitos espero que todo haya quedado claro en todo esto mucha tranquilidad paciencia y éxitos gracias por ver el video si quieres apoyar al canal puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por paypal si eres de perú un chapeo a mi QR links en la descripción muchas gracias